Saludos a todos los suscriptores anatómicos, sean bienvenidos a otro vídeo de anatomía fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos del aparato osteoarticular, hablaremos de la articulación externo clavicular. Ya en vídeos anteriores pueden buscarlo en mi canal de articulaciones del toras, hablamos ya de las articulaciones de la costilla con el esternón. Dentro del vídeo de esternón están las articulaciones entre la parte del esternón. Y dentro del vídeo de articulación del hombro, que es la glenomeral, hablé de la articulación acromio clavicular. Hoy nada más nos vamos a centrar en esta articulación, una clase relativamente corta, que es la articulación que se da entre el esternón y la clavícula. Muy bien, lo primero que tienen que saber es que esta articulación externo clavicular es una articulación par. Lo vamos a encontrar en ambos lados del cuerpo. Otra cosa importante es que, a pesar de que en la articulación, ustedes lo ven en la mayoría de los libros con el nombre de articulación externo clavicular, les voy a explicar ahorita que esta articulación incluye al primer cartilago costal. Por eso en algunos libros los llaman articulación externo costo clavicular y costo, refiriéndose entonces a la parte costal. Es decir, a la primera costilla. Entonces vean que es una articulación que ya no nada más me compromete a dos huesos, sino que me compromete a un tercer hueso. Como los tengo acostumbrados, vamos a empezar hablando primero de qué tipo de articulación es esta. Dentro de mi video de generalidades de articulaciones, que lo invito a que lo busquen en el canal también, hablamos de las grandes articulaciones sinoviales, que son la mayoría de las articulaciones que hay en el cuerpo. Dentro de las articulaciones sinoviales, habían varios subtipos de articulaciones sinoviales. Con esta en particular, pasa algo muy característico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes buscan en los libros, les va a decir que esta articulación externo clavicular es de tipo doble encaje recíproco. Si ustedes buscan una articulación de encaje recíproco, les va a decir que es una articulación biaxial. Es decir, que hace cuatro movimientos. Es importante que usted domine las generalidades de articulaciones para que entienda los términos que yo estoy usando aquí de biaxial, del número de movimientos. Entonces, si yo te digo que soy de doble encaje recíproco, yo debería hacer más movimientos con un encaje recíproco normal. Y de hecho es así. Esta es una articulación muy móvil y tiene una forma única. Por eso es tan difícil clasificarla dentro de estos grupos. Ahora, cuando usted ve la cantidad de movimientos que hace esta articulación, esto hace incluso hasta la circunducción. Ya eso me lo convierte prácticamente en una enartrosis. Por eso es que hay tanta discordancia entre algunos autores que dicen que es encaje recíproco. Otros dicen no, es doble encaje recíproco. Y otros dicen no, esto es una articulación prácticamente esferoidal o enartrosis. Entonces, les estoy explicando para que ustedes lo vean un autor o otro. No digan que fue que yo me equivoqué, sino que es bastante difícil de clasificarla. Y leí hasta en cuatro libros. Busqué incluso en internet a ver en algunos artículos y nunca hay una concordancia sobre qué tipo de articulación es. Bien, vamos a pasar entonces a las superficies articulares que me corresponden a esta articulación. Vamos a ver primero el manubrio del esternón. Después la horquilla external viene la parte lateral y el ensanchamiento propio de este manubrio del esternón, que es esta parte más superior del esternón. Y en ese manubrio del esternón es donde va a llegar la primera costilla y donde se va a articular con la extremidad medial de la clavícula. Entonces la primera superficie articular ya saben que corresponde al manubrio del esternón. Luego vamos a tener la del primer cartílago costal, que vean que tiene contacto tanto con este disco que lo vamos a ver ahorita, que es característico único de esta articulación y el manubrio del esternón. Tiene doble articulación ese primer cartílago costal. Y luego la cabeza medial de la clavícula. Esta cabeza medial de la clavícula sería como su epífisis medial. Sin embargo, algunos autores no les gusta llamarlo a la clavícula epífisis. Dicen que como no es un hueso largo propiamente, no lo podemos hablar de epífisis, sino que es mejor llamarlo extremidad o cabeza medial. Entonces, bueno, adaptándome a esos autores, lo nombré aquí como cabeza medial. Pero es más o menos ustedes entienden que es la epífisis medial de la clavícula. Aquí se ve una visión lateral del esternón. Este es el lugar donde encaja la primera costilla. Todo esto es manubrio. Y vean que encima, en las partes laterales de esa horquilla external, lateral a la horquilla external, mejor dicho, external, vemos que ahí es donde llega la clavícula específicamente. Vean entonces que quien da la mayor superficie articular es el esternón. Porque tiene articulación tanto con la primer cartílago costal, como con la clavícula. Vamos a seguir entonces hablando de esta articulación, pero antes no se vayan a despegar del vídeo. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Este cortito receso es para recordarles que ustedes tienen que suscribir al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, aquí en la parte inferior derecha, usted le da y automáticamente puede tener acceso a todos mis vídeos. Más de 150 vídeos anatómicos va a encontrar aquí. Tenemos de toda la variedad de anatomía que usted se imagina. Incluso coméntenme en este vídeo si quiere que le haga algún vídeo en particular, siempre y cuando esté dentro de los cánones anatómicos. A veces me piden vídeos de histología, de fisiología, pero este canal es anatómico. De vez en cuando puedo hacer uno que otro de fisiología, pero no es mi fuerte. Yo soy docente de morfología, de materias que tengan que ver o estén relacionadas con anatomía. Muy bien, ya sabemos entonces las superficies articulares que funciona o que coexiste en esta articulación externo clavicular. Hay algo particular que es este disco. Las articulaciones sinoviales normalmente no tienen un disco, un fibrocartílago atravesado. Esto es raro, esto lo vemos en la rodilla, esto lo vemos aquí nada más. Del resto no es común que usted encuentre esto. Este fibrocartílago interarticular es para que pueda encajar la cabeza de la clavícula sobre el esternón porque ambas superficies son incongruentes y no existiría articulación como tal o cada ratico se alujara, o sea se perdiera el contacto articular si no existiera ese disco de fibrocartílago. Ese disco se adapta en su parte superior concavamente con la clavícula y en la parte inferior que es convexa se adapta al esternón. Existe la adaptación. El cede digamos que está reforzado, agarrado de toda la cápsula articular pero vemos que su extremidad más lateral se pega al primer cartílago costal y hace que sea una estructura firme y es lo que evita que la cabeza de la clavícula se eluje, haga la alujación hacia medial. No puede hacerla porque el disco no se lo permite. Es importantísimo el disco para el funcionamiento correcto de esta articulación. Ese disco fibrocartilaginoso me va a separar entonces a la gran cavidad sinovial en dos. Una que queda por encima, aquí medio se ve y se lo puse en rojo, debí haber usado otro color porque no se ve bien, pero bueno ustedes más o menos entienden que es esta que está aquí, que quedaría entre el disco y la clavícula. Sería la cavidad sinovial lateral y una cavidad sinovial medial que quedaría entre el disco y el manubrio del esternón. Son las que están bañadas de líquido sinovial. Ahora, como toda gran articulación de tipo sinovial tiene que tener ligamentos de unión, tiene que tener estructuras que mantengan esas superficies en su lugar y eviten a toda costa la alujación. Esta articulación como esta móvil tiene que tener bastante ligamentos que eviten la alujación. Tiene que tener muchos ligamentos. Mientras más móvil sea la articulación, más ligamentos va a tener que los sostengan en su lugar. Hablamos entonces de los ligamentos externo-claviculares. Vamos a tener uno anterior, que va de la parte anterior de esa cabeza medial de la clavícula al manubrio del esternón. Sería el ligamento externo-clavicular anterior. Así como hay uno anterior, hay uno idéntico en la parte posterior, que sería el ligamento externo-clavicular posterior. No se ve en esta imagen, pero imagínense que este mismo está en la parte de atrás. Hay un ligamento también que participa en parte en esta articulación que es este ligamento llamado ligamento externo-costal, porque vean que en el esternón es la costilla, se llama externo-costal radiado, porque vean que todo parece unos rayos de un sol. Él, al unir la primera costilla con el esternón, participa en esta cápsula ligamentosa, en estos medios de unión de esta articulación. Nos quedamos entonces con el esterno-clavicular anterior y el posterior. Luego tenemos un ligamento externo-clavicular superior. Es un fascículo bastante pequeño que une nuevamente la clavícula a la parte superior de la horquilla del esternón. Hay unas fibras del mismo esterno-clavicular superior que siguen incluso en la línea media y se unen a la otra clavícula. Entonces estaría uniendo clavícula con clavícula, pero también se adosa a toda la horquilla external. Este ligamento que hace eso se llama ligamento interclavicular. Ya sabe que las fibras derivan del mismo ligamento externo-clavicular superior. Son las mismas, derivan de eso. Para terminar, tendríamos al ligamento, digamos, algunos lo llaman inferior. Otros lo llaman más específicamente costo-clavicular. ¿Por qué? Porque está uniendo el primer cartilago costal a la clavícula. Es un ligamento chiquitri, que es el que le da mayor estabilidad a esta articulación. Ligamento costo-clavicular. De hecho, cuando usted estudie a la clavícula, va a ver que incluso hay una impresión, una elevación en la extremidad medial de la clavícula, en su cara inferior, que es justamente para la inserción de este ligamento costo-clavicular. Hay otra estructura que ayuda a esta articulación, que no es ligamentosa, que es el músculo subclavio. No se ve aquí. Tiene una inserción un poco más lateral de la primera costilla, la parte ósea, ya no la parte, digamos, cartilaginosa, sino la parte ósea al borde inferior de la clavícula. Ese es el músculo subclavio. Pero bueno, no es un ligamento, pero ayuda a la estabilización de esta articulación también. Los movimientos que hace esta articulación, bueno, usted se pone un espejo y usted ve que sobre este eje, que sería más o menos el eje, más o menos sería un eje longitudinal, aunque es un poco rara la disposición debido a cómo está la clavícula, él puede hacer un movimiento de retracción o protracción, que eso es llevar los hombros hacia adelante y los hombros hacia atrás. Véase la clavícula en un espejo y lleve los hombros hacia adelante para que vea el movimiento que hace la articulación. Sobre el eje antero-posterior, él puede hacer elevación o ascenso, también llamado, y una depresión o descenso. Y sobre este eje que parece más bien el longitudinal, de hecho es el longitudinal de él, pero vamos, en posición anatómica, es más o menos un eje lateral o lateral, él puede hacer la rotación posterior y anterior, y con eso hacerme la circunducción completa. O sea, prácticamente este hueso puede girar completamente, me refiero a la clavícula, sobre el esternón, y ahí darle esa cantidad de movimiento que usted ve. Algunos libros dicen que el movimiento es el de circunducción, por eso es que esos mismos libros hablan de que esta es una articulación de tipo enartrosis. Bueno, este fue todo el video. Es corto realmente en contenido, se hace un poco largo por la salvedad de la diferencia. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, que les guste. Nuevamente los invito a que se suscriba al canal. Es lo único que usted tiene que hacer a cambio de las explicaciones. Dale like al video si te gustó, y puedes buscarme en mis redes sociales, como en Instagram, en arroba juanpizosanchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.